Gracias por continuar con nosotros, y es que estamos ya prácticamente en la etapa final de este espacio, pero tenemos una invitación, bueno, tenemos, es mucha gente, tenemos unos invitados que nos vienen a hacer una invitación muy importante para que pongan mucha atención. Así es, están con nosotros, y sí, tenemos aquí mesa llena en el estudio de Quiero Noticias, está Gilberto Torres, Gilberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy contento de estar aquí presente, ¿verdad? Bienvenido. Gracias, Gilberto. Juan Diego Rodas, también, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, la verdad, un poco sorprendido, es mi primera vez aquí en este estudio, no sé cómo decirle. Desde que entré, le platicaba a Gilberto que estaba así totalmente sorprendido, dije, es grandioso todo lo que se hace en este momento. Es muy grande, la magia, ¿no? Sí, la verdad. Gilberto, ya nos habías acompañado hace varios meses, ¿no? Así es, y bueno, venimos a hacerles la misma invitación, ¿verdad? Como sabemos, cada año tenemos una gran solemnidad aquí en nuestra diócesis de Guadalajara, lo que viene siendo festejar el día de nuestro seminario, ¿verdad? Y bueno, como bien sabemos, el seminario es donde se forman los futuros sacerdotes, ¿verdad? Es por eso que nos ven ensotanados, ¿verdad? Mi compañero Diego y su servidor. Nunca había escuchado eso. En sotanados. En sotanados, así es, ¿verdad? Entonces, es por ello que queremos hacerle la invitación a que sean partícipes de esta gran fiesta, ¿verdad, Diego? Sí, de hecho, parece ser que es un nuevo verbo que vamos a tener que agregar a la lista, ensotanarse. Es el verbo que se va a agregar para que cada vez que vayamos a las parroquias, incluso ya aquí los visores que en este momento nos están escuchando, pues para que se den cuenta de ese verbo, ensotanarse. Vamos a ir a las parroquias para anunciar este evangelio de paz, sobre todo, pero en este día tan especial del seminario, pues para promover sobre todo las vocaciones sacerdotales y así para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, pues se motiven al vernos así con esta vestidura, que se sorprendan y mueva esa inquietud, sobre todo. Sí, exactamente. Y bueno, cabe resaltar que el día del seminario lo vamos a festejar el 5 y el 19 de marzo. Hemos otorgado dos fechas. De una manera particular, el 19 es el día del seminario foráneo, todas las parroquias que colindan con la zona metropolitana. Y de una manera particular aquí en la diócesis, en la zona metropolitana, lo vamos a celebrar el próximo 5 de marzo. Así que si ven el seminarista presente en sus parroquias, pues saben que es por el día del seminario. ¿Cómo se puede apoyar? Sí. Sí, ok, excelente, buena pregunta. Fíjate que... Bien, güera. Sí, güera. La primordial que estamos presentes principalmente aquí en este programa y también lo que vamos a hacer la visita a todas las parroquias de la diócesis es primeramente para pedir la oración, ¿verdad? Sabemos que el sacerdote no se forma de la noche a la mañana, ¿verdad? Son alrededor de 12 años, lo cual nosotros nos estamos preparando para ello, para que pueda salir un sacerdote, ¿verdad? Entonces, durante esos años necesitamos tanto el apoyo en la oración, pero también los seminaristas comen, los seminaristas visten, los seminaristas gastan luz, los seminaristas se bañan, somos común y corriente, ¿no? Entonces... Y vaya que como comen, ¿eh? Sí. También, también. Eso de eso ni de decirse. Sí, exacto. Entonces, también un segundo plano es para pedir el apoyo económico, ¿verdad? El seminario se sostiene gracias a todos los bienhechores, ¿verdad? Esos 10, 20 pesitos, 30, 40 o si pueden más, ¿verdad? Sirven de bastante para nuestra formación. Yo creo que, bueno, ustedes inician justo con un círculo, me parece muy importante, de muchas personas que nos están viendo, que les gusta rezar, que les gusta ir a misa, que les gusta practicar su fe. Algo que es muy respetado por todos nosotros, ¿no? Y en este caso, bueno, inicia, me parece con ustedes, que no es nada sencillo, porque es la vocación, es mantenerla, es quizá en estos 12 años muchos dicen, ¿sabes qué? Y es muy, muy, me parece honesto y válido, no soy yo para esto. Pero otras personas como ustedes, sí. Y creo que también la invitación es para que, si existe alguna inquietud en algún integrante de la familia, bueno, pues conozcan el caso de ustedes, ¿no? Sí, de hecho, sinceramente, pues como tal, ese es el objetivo del seminario, ¿no? Formar sacerdotes. Pero muchos se tienen como esa visión de que, ah, entras al seminario, pues quieres porque quieres sacerdote. ¿En qué año vas, Juan? Yo voy en primero de filosofía, voy apenas iniciando esta etapa que... ¿De los 12? De los... Bueno, es según la etapa en la que entres. Ok. Pero, por ejemplo, algunos entran desde la secundaria, otros entran en la preparatoria, que fue mi caso. ¿Pero tú cuántos años tienes ya en el seminario? Este sería mi quinto año. Ah. Sí, sí. Lo que pasa, por ejemplo, tú iniciaste en la formación de la preparatoria, ¿no? Entonces, son tres años de preparatoria, enseguida sigue el curso introductorio, que ese se vive en Tapalpa, ese se introduce al seminario mayor, que son los estudios eclesiásticos. Entonces, una vez que llegamos al seminario mayor, se estudian dos licenciaturas, que son la filosofía y la teología. ¿Tú en qué año vas, Gil? Yo voy en primero de teología, ¿verdad? ¿Pero cuántos años? ¿Y cuántos años? Yo tengo ocho años ya. Este es mi octavo año en el seminario y todavía me faltan cuatro más, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya digamos que ya cruzamos el río, ¿verdad? Ya casi llegamos. Bueno, yo les quiero decir que cuando cristalicen ese sueño y ese objetivo, ojalá nos inviten. Así los veo y ya los veo como padres, ¿no? Ya dando la pisa y todo. Ya tenemos la cara así como de... Ya están ensotanados. Estamos ensotanados. Y además me parece que también hay que difundir la palabra de Dios de otra manera, ¿no? Con una corriente que ustedes creo que tienen una oportunidad muy padre y muy valiosa de hacer. Muy padre, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, ahora que tocas un punto muy importante porque en ocasiones tenemos el concepto de que el seminarista todo en la tarde o todo el día se la pasa rezando en la campilla, ¿verdad? Y no, bueno, cabe resaltar que en el seminario es una formación integral en la cual pues consta de una formación humana, de una formación espiritual, de una formación intelectual y también una formación pastoral, ¿verdad? Entonces, digamos, es todo un círculo para poder lograr ser la persona que queremos que seamos. Y además ustedes en ese círculo que yo platicaba hace un rato, bueno, son parte de fomentar valores, disciplina, en casa, hacer lo que te apasiona. Sí, por ejemplo, en esa cuestión de forjar los valores, pues el carácter, es sobre todo el deporte. En el deporte podemos encontrar pues diferentes tipos. Ahí realmente se demuestra cómo es la persona. Luego se ve el que es tramposo, el que tiene el liderazgo, esa capacidad, el que se prende muy rápido, así que se enoja. Entonces, en el deporte es donde un seminarista se forja mucho realmente y por eso esa convivencia pues se incita mucho en el deporte, incluso cuando los seminaristas pues vamos en salida pues a los pueblos, a la ciudad. Muchas de las maneras es a través de la música y el deporte para atraer a las personas, a los jóvenes, que es lo que atrae pues visiblemente y ya una vez como estando de esa manera, pues es como ya sea el testimonio, o sea, cómo podemos manifestar a Dios en nuestras vidas. Sí, yo creo que la invitación es de verdad para apoyarlos, me parece que hace falta mucho difundir la palabra, pero también el llevar estas reflexiones que ustedes se preparan para eso en una sociedad de verdad que pues entre la violencia, entre todo ese tema que aquí en las noticias lo presentamos, ustedes pueden tener pues ese valor que es muy necesario. Y vaya que es la misión, es nuestro objetivo llevar la paz, llevar la armonía a todas esas comunidades sin distinción alguna, ¿verdad? Ahora sí que desde las periferias hasta donde está más poblado, ¿verdad? Redes sociales del seminario, ¿dónde podemos saber más de ustedes? Sí, pueden encontrar cualquier información dentro de nuestro seminario, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Seminario Diosesano de Guadalajara y también pues tenemos inclusive Spotify, ahí pueden encontrar unos podcasts padrísimos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 escápate, se llama el podcast Escápate, con temas muy relevantes, muy actuales. Reveladores, ya iba a decir, seminaristas. No, 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 muy actuales, ¿verdad? Exacto. También en nuestras redes sociales, por ejemplo en YouTube, tenemos gran contenido, ¿verdad? Desde cómo es la vida en el seminario, cómo le puedes hacer tú para ingresar al seminario si tienes esa inquietud vocacional, en Facebook, en Instagram, también pueden encontrarnos como Seminario Diosesano de Guadalajara. 5 y 19 de marzo, ¿verdad? 5 y 19 de marzo, para que lo apunten. Antes de entrar a la entrevista, yo pedí la canción de Yo tengo un amigo que me ama y no me... Alerta. Ah, ok. Tenemos al amigo que nos ama. Gritones, venga, las palmas. Yo tengo un amigo que me ama. Es un rolón, ¿sabes? Es una buena canción. Vamos a la pausa. ¿Están muy chiquitos ustedes o qué? Cuando, o no, esa canción ya no está de moda en la iglesia. Claro, claro. Es como la del granito de mostaza. Exacto. Es que volvemos. Gracias, chicos. Gracias por el espacio. Volvemos.